Pero allí una masa humana comportándose como cita Contemplando el horizonte ausente de la realidad En vez de aprender lo que Dios les manda Andan divagando sin razón ni rumbo Presten pues mucha atención Pues si no, habrá la metasición Para ganar ese cielo habrán que comportarse bien Pues si no lo han hecho así al infierno irán a dar Por eso mis amigos, mucho les conviene prepararse bien como si para un bolso Por eso deben recordar que hay que aprenderse la lección muy bien ¡Gracias!